Ayer vinieron unos extremistas de España, del Vox, se unieron con el PAN, porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN y otros, de que eran demócratas, y no, son conservadores y ultras, conservadores, casi fascistas. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre la polémica visita del líder de Vox al partido de ultraderecha de España a México, y su encuentro con los PANistas, su presencia en México, y sobre todo en el Senado de la República, causó molestia, incluso dentro de Acción Nacional. Es que también, hijo, se ponen de pechito, o sea, imagínense con la ultraderecha, la ultraderecha de España, que son un poco unos impresentables en efecto. Tanto así que varios senadores del PAN borraron el tuit con la foto que destacaba esta reunión. Firmaron ahí la denominada Carta de Madrid destinada a frenar el avance del comunismo, así dijeron, en las naciones de la iberosfera. Hasta Felipe Calderón sentenció que la dirigencia del PAN está extraviada, y lo demuestran con este tipo de acuerdos. Por su parte, Laura Rojas señaló que unirse a Vox no abona a las libertades ni a los derechos humanos. A la condena se sumó también Gustavo Amadero, Xochitl Galvez fue contundente al señalar que con Vox ni a la esquina. Pues es que no, imagínense, si es la ultraderecha española, ¿eh? Ya llevan los panistas, se ponen de pechito para que les digan fascistas en efecto. Es como con Vox, ¿qué es eso?